¡Caramba, qué cantas lindos que me han hecho tener peda! Tanto cerro y yo sin dueño, y yo sin dueño. Cuando una parte importante de nuestro folclore más profundo estaba hundiéndose en el olvido, Leda Valladares se dedicó a recuperarlo y darle una nueva vida con el empuje luminoso de su talento. Alguna vez afirmó, no soy una investigadora que canta, sino una cantora que investiga. Leda nació en Tucumán en 1919 y su primer vínculo con la música fue a través del jazz, el blues y la música clásica que escuchaba su padre. A los 21 años descubrió la Baguala y a partir de ese momento comenzó la portentosa tarea de buscar, rescatar y registrar esa producción anónima, escondida en los montes, valles o quebradas y preservada en la memoria de los pobladores de esta tierra. Con ese material aborda la realización del mapa musical argentino. En 1952 inicia su fructuosa tarea artística con María Elena Walsh y a comienzos de los 60, Merced a una beca del Fondo Nacional de las Artes, continúa su trabajo de rescate y recopilación de copleros y una legión de artistas populares. Su trabajo de investigación se extendió a la música étnica de África y Asia. También supo ser el nexo entre cantores del campo y jóvenes músicos del rock. Esta gran artista nacional nos dejó el 13 de julio de 2012 a los 92 años y con una obra diversa e inagotable. ¡Gracias! ¡Gracias!